Muchas personas vienen al mundo a perder el tiempo Yo no La vida es un obsequio que Dios nos da a cada uno de nosotros con un tiempo límite Es decir, que cada cual invierte su tiempo en lo que quiera Yo prefiero tener comida en la nevera Aunque me toque josear porque vivir pelado es a nojera Hay que vivir con un propósito Aprovechar y disfrutar cada minuto Viaja, recorre el mundo Porque tú no sabes el día que te tengo que partir Por miedo no vas a hacer nada, cabrón Si tú tienes su fin y algún día vas a morir Cabrón, Dios nos dio un talento Te toca a ti descubrirlo, trabajar y cosechar pa' ver frutos Vive tu vida y no le prestes atención A los cabrones que por satisfacción Te meten el pie pa' que tú no subas un escalón Así son, cabrón El día en que yo me muera No quiero que mi familia ni mis amigos lloren Al contrario, cabrones Quiero que huevan, vacilen y por mí oren Rendan fil y ríanse Acuérdense de los buenos momentos y cuenten historias Que yo solo les pido Que nunca me olviden en mi estadía con Dios en la gloria Porque si de algo yo estoy seguro Es que de algún día nos volveremos a ver Y recuerden Que nunca flaqueé, siempre fui firme El OG No te voy a mentir, cabrón Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chavos every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes de al gobierno unirme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada Todo se me dio, ey Y que cojones, ¿quién diría? Por eso vivo la vida Porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando Hasta que Dios llegue Pide mujeres Aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene Yo soy el nene